Bueno, Odyssey Arc es realmente un producto súper rompedor y súper innovador, tenemos básicamente tres cosas diferenciales, la primera es una experiencia cinemática, aquí tenemos una pantalla de 55 pulgadas en 4K que sube hasta 165 Hz, tecnología Matrix QLED y también tenemos un sonido que es bastante profundo de 60W, cuatro parlantes y dos subwoofers, adicionalmente a esto como pueden ver pues el factor de forma de Arc que es bastante llamativo y bastante innovador, tiene una curvatura de 1000R, también es la primera pantalla de 55 pulgadas de 1000R y adicionalmente a esto también se puede girar vertical o horizontalmente, a nivel de juego tiene lo mejor posible, a nivel de rondimiento tiene 165 Hz de taza actualización y 1000 ms de tiempo de respuesta y adicionalmente a esto tiene el modo Game Bar que nos permite fácilmente controlar las funciones especiales de juego con solamente un botón y adicionalmente a el control que tenemos acá podemos configurar el tamaño de la pantalla que queramos, podemos volverlo más grande, más pequeño etc y de esta manera pues podemos tener incluso tres pantallas al tiempo horizontales, verticales, distintas fuentes de video, de audio para que podamos configurarlo en el setup que mejor nos convenga al momento de jugar, adicionalmente a esto queremos compartirles que desde el primero de octubre tendremos presenta exclusiva por el shop de samsung y el precio estimado al que va a llegar es de $14.499.99